La situación astronómica de la República Bolivariana de Venezuela La situación astronómica de Venezuela corresponde a la ubicación geográfica que tiene con respecto al meridiano de Greenwich y al Ecuador. Lo podemos expresar por medio de coordenadas latitud y longitud, medidas en grados, minutos y segundos. En lo que se refiere a los términos latitud y longitud, latitud es la distancia medida en grados que existe entre cualquier paralelo y la línea del ecuador. Latitud se mide hacia el norte o el sur. Mientras que la longitud es la distancia medida entre un punto de la tierra y la línea del meridiano. Esta se puede medir hacia el oeste o el oeste. De acuerdo a estas coordenadas, Venezuela está situada entre los 12 grados 11 minutos 46 segundos y los 0 grados 38 minutos 53 segundos de latitud norte. Y entre los 59 grados 48 minutos 10 segundos a 73 grados 25 minutos 0 segundos de longitud o oeste. En lo que se refiere a las consecuencias de la situación astronómica de la República Bolivariana de Venezuela. Esta le atribuyen al país muchos privilegios debido a que se encuentra ubicado en la región intertropical, así como lo evidencian en la imagen. Entre los trópicos de cáncer y capricornio, lo que determina gran influencia en el clima, la vegetación, el suelo, los diversos biomas como páramos, llanuras, montañas, bosques, selvas, entre otros. Bueno, y para finalizar, los invito a leer para reforzar sus conocimientos sobre este tema. Aquí les dejo una pregunta que deben responder con sus propias palabras. ¿Cuáles son las consecuencias de la situación astronómica de la República Bolivariana de Venezuela? Espero sus respuestas. Recuerden revisar el plan de evaluación. Hasta el próximo tema.